¡No, no, 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 no! Poneros ahí en el otro micro y ya, venga la del corazón y ya está, ¿eh? Esta está del corazón. Oye, se te está saliendo el corazón por la boca, ¿eh? De buen rollo, ¿eh? Es que te está saliendo el corazón. ¡Sí, no, 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 no! Junior, tu papá los demás va a les monta. Olele, olala. Junior, tu papá los demás va a les monta. Venga, va, que si no no acabamos, ¿eh? ¡Ah, no, no! Junior, tu papá los demás va a les monta. ¡Silencio! Sí, sabes que... Llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy. ¡Vamos! Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy. Ahora viene el momento chungo que tenéis que ir conmigo, con la guitarra. Ahí es chungo en traje, ¿eh? Y voy armando el plan, solo con pensarlo se acelera el curso. Ya me estás buscando más de lo normal, me estoy viviendo más, me estoy haciendo mal sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar el cuello despacito, me dobladito, me dobladito, me dobladito, me dobladito. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firmo las paleras de tu laberinto, todo es manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo. Quiero enseñarte a mi boca, tu maravillito favorito, 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 baby. Tú solo has de peligro, hasta el trabajo de un lucido, y que olvides tu apellido. Y te pido un método de soledad, yo sé qué estás pensando, lo que vos te meotras dando, lo más que esto te ha dejado. Sabes que tu corazón conmigo te hace pam, pam, sabes que conmigo estás buscando de mí, pam, pam. Me prego de mi boca para ver cómo se sabe, quiero, quiero ver a ver cuando por a ti se sabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero desnudarte. Empezamos lento, después al paso, pasito, 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 suave, suavecito, nos vamos pegando, poquito, poquito, poquito. Tengo la pieza, tengo la pieza, patita, pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando, poquito, 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 cuando te lleves a tu ropa, nos vamos pegando. Y tengo la pieza, voy despacito, quiero desnudarte, despacito. Para que te acuerdes si no estás. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firma las paredes de tu laberinto, y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, 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 quiero ver bailar tu cuerpo, quiero hacer tu ritmo, que le enseñes a mi boca. Lugares favoritos, 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 baby, quiero ser tu ropa, tu zona de peligro. Despacito, 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 mando a hacer tu laberinto, hasta que te pueda decir, ay, bendito, se yo se quede contigo. Despacito, despacito, suave, suavecito, nos vamos pegando, poquito, poquito. Despacito, 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 despacito. Despacito, 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 despacito. Despacito, 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 despacito. Despacito, 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 despacito. Despacito, 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 despacito. ¡Suscríbete al canal!